hola cómo están amigos de youtube espero que se encuentren bien bastante bien sale aquí estamos una vez más en mi springfield sale aquí este cante y baile 2 sale son las tareas que se tienen que realizar este edificio fue el que me dieron a mí sale se los presentó si es un edificio grover tons records sale aquí estamos cumpliendo la siguiente tarea para el siguiente personaje canicas de marques sale también nos dieron nos dieron este edificio sale has he got times sale nos has he got times ok ese fue el que nos dieron nos dieron dos sigue cumplir las tareas cross island bueno vamos a esperar a cumplirlas para que nos den más personajes yo lo que hago es que a todos los pongo a chambear sale 12 horas a todos a todos como llegó la mañana y en la noche ahí me entretengo si me dan pues dinero para yo poder expandirme comprar más terrenos salió no los dejó descansar yo los dejo pum pum a chambear sale cada tres nuevos amigos aquí tenemos vamos a ver los simpson ok tengo tengo aproximadamente 42 42 amigos yo estoy en el lugar 18 nuevo de toquete bajar 31 kate lam no no one kick david si no aceptamos y el oso que no me ha aceptado sale bueno les dejo aquí mi springfield va a ir creciendo vamos a ir poco a poco creciendo con nuestro nuevo springfield pues me despido nos vemos bye